Música Aquí estamos con Claudia Sáenz Carolina Contreras Fernanda Contreras Valentina Astroza Mauricio Rosa ¿En qué carrera te matricular? En Ingeniería Civil Industrial Ingeniería Comercial Infermería Ingeniería Civil Química Contador Auditor ¿Por qué elegiste la Universidad del Bío Bío? Porque encuentro que es una buena universidad Por el prestigio y los centros simuladores La infraestructura, las facilidades de pago También la buena calidad de los docentes Me la recomendaron por su prestigio Y porque salen los mejores ingenieros de acá Por el tema de los intercambios En el tema de Ingeniería me habían dicho Que la Universidad del Bío Bío Era una de las mejores acá en Concepción ¿Cómo se siente de que su hija hoy día Ya ha entrado a la universidad? Contenta, orgullosa Porque era su sueño Y lo puede cumplir ahora Muy orgullosa de mi hija Y de serle lo mejor no más Sí, estamos felices de que Felipe Ingrese a la universidad Y en esta carrera Nosotros lo apoyamos 100% En lo que él quiera Muy contenta por él Porque es su futuro Muy orgullosa Porque inclusive tengo otra hija mayor Que también está Estudia acá en la Universidad del Bío Bío Y ella estudia con toda hora auditor Y ya este es su último año Yo soy UVB Yo soy UVB Yo soy UVB Yo soy UVB Y aquí se construye un nuevo Chile ¡Gracias!